¿Cómo te sentiste de ese personaje en los últimos años? Al principio de la integridad, dije ¿cómo? No es una madre una de 25 años y ya. Pero después entendí la historia, que al final de cuentas, cuando acudí a los 15 años, y la idea era esa, que parecieron mis hermanas, obviamente ellas daban madura, yo ahí voy en proceso, pero esa es la historia. ¿Cómo recuerdan, por ejemplo, a que te esperas, que te esperas, que te esperas, que te esperas, que te esperas. Híjole, yo estoy de emoción, de alegría, por lo mejor que me ha pasado, sin duda. Hace la tarde de Miami, chamaco, que es increíble, porque en la vida real me pasa igual. Siempre nos decimos que somos hermanos, que nos decimos que nos llevamos espectacular, así que nada, la mejor bendición que me ha dado a la vida. Y es muy deportista tu hijo. Cero, fíjate que no, no es muy deportista. No, no es muy deportista. Con tal vez él es como más, no es muy deportista, le encanta cantar, acaba conmigo en las sesiones, pero estuve en teatro, en la escuela, fue el protagonista. Él es como más... Artístico. Trae la avena de mamá y papá, ¿no? ¿Te gustaría? Obviamente ya lo estás apoyando en esto, pero quisiera algo ya a nivel profesional, hacer televisión y todo. Pues más que me gustaría a mí, no, es lo que le guste. O sea, al final de cuentas yo voy a respetar lo que él quiera. Y me encanta porque mi chamaca ya me dio un 84, me dice, mamá, tú chiquito, yo todavía no quiero hacer nada profesional, ahorita quiero seguir mis cosas, componer mis canciones, y yo soy de chiquito, pero está bien. ¿Ya sabes? Yo lo voy a respetar lo que él decida, cuando él necesita el apoyo a mamá, obviamente él puede estar en lo que él decida. ¿Ya no tiene la infección? ¿Ya saliste de la...? ¿Medio mal? No. Está bien. ¿Estás pensando? No, no, pues obviamente hay virus por todos lados, ahorita sí que pueden ser, pero ya, creo que también el cansancio, después de seis meses de repente como que, cuando sueltas el cuerpo se te viene todo, ¿no? Pero bueno, gracias. En realidad eres una mujer, eres una mujer muy joven, pero ¿ya ha descartado volver a ser mamá? ¿Sí? No, ya bebé, no, espérate. No, ya. La verdad es que tengo uno que vale por cinco, creo que tampoco estamos en una época de traer más hijos al mundo, así que he pedido a seguir dándome lo mejor que tengo, sino hijos, no más.